Abisman, siempre es un gusto que se le reconozca a maestros jóvenes como tú de la lucha libre. Sí, muchas gracias. Pues sí, ya estamos aquí en el Tecrats. Vengo por un reconocimiento que se me va a hacer y pues muchas gracias. ¿Cuántos años da de carrera de luchística y qué tanto trabajo, qué se tiene que dejar en busca de la estrellata o de triunfar en la lucha libre? Bueno, pues es que ya llevo 28 años de trayectoria. Sí se hace fácil, pero sí es un gran esfuerzo. Ya en el mes que viene voy a cumplir ya 31 años que empecé a entrenar lucha y pues todo un proceso para llegar a esto. ¿Qué recuerdas de tus inicios? ¿Dónde comenzaste? ¿Cómo nació este sueño? Bueno, a mí no me gustaba la lucha libre. Yo llegué al gimnasio a aprender boxeo, pero no había clases temprano. Entonces me dijeron, ¿por qué no te metes a levantar pesas por lo mientras en el gimnasio CEUS? Y recuerdo bien la señora Leonor fue la que me convenció de quedarme. No, pues tiene razón. Entonces duré un mes en las pesas y después viendo el entrenamiento de lucha me gustó y de ahí nunca lo dejé. Nunca he dejado de entrenar lucha libre. ¿Y con qué nombre se debuta? Con el nombre de Abisman, siempre. ¿De Abisman? Porque hubo varias versiones, ¿no? ¿De Abisman creo dos o hubo...? Hubo otro Abisman dos. Éramos Abisman uno y dos. ¿Qué tal esos años de triunfo de Gloria en la Arena Naucalpan cuando comenzaba lleno de triunfos? Sí, así es. Estuve muchos triunfos ahí en la Arena Naucalpan. Gané muchas cabelleras. La primera que gané fue la de Full Contact. Después gané la máscara de Paramédico. Y al Paramédico lo rapeé dos veces. Gané su cabellera dos veces. Gané la cabellera de Fantasy. Gané la cabellera de Giggle Americano dos veces. Gané la cabellera de Hornet. Y gané la cabellera del profesor Black Terry. ¿En qué momento te encuentras de tu carrera después de tantos años? Pues ya estoy pensando en el retiro. Yo creo que me quedan dos años más y ya me retiro. Quiero retirarme bien, caminando bien. Eso es lo que quiero. Retirarme bien. Dos años más. ¿Qué mensaje le das al público que la Arena Naucalpan o cualquier arena reconoce en tu calidad y siempre se te entrega? No, pues muchas gracias por su apoyo del público. Ellos son los que nos ponen en el lugar donde estamos. Y por eso en cada lucha me entrego para ellos y me preparo también todos los días. La gente no sabe, pero yo, por ejemplo, en mi caso yo me tengo que parar a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en el gimnasio, de lunes a viernes. Y los sábados pues entreno de 8 a 10 de la mañana a la lucha. Porque pues tengo un trabajo y tengo que llegar a las 8 y media, 9 de la mañana de mi trabajo. Bueno, pues muchas gracias y felicidades a festejar. Sí, muchas gracias a ustedes.